Y ya estamos de vuelta, junto a ustedes y aquí, nosotras conversábamos del dichoso retiro del Social Security, que parece que pronto se va a acabar. No puede ser. Y no recibiremos lo que pensábamos. No, no, yo no creo. O sea, que los que trabajamos toda la vida, yo por ejemplo, 30 años aquí cantando, no vamos a coger nada. Y entonces, ¿de qué vivimos? Voy a tener que seguir cantando hasta los 80. Yo puedo decir, yo puedo decir, yo puedo decir, bota la muleta y el bastón. Y podrás bailar el son. Bueno, a mí me falta mucho para llegar al retiro, así que no les voy a decir nada al respecto, pero igual nos acompaña un economista de lujo. Y él sí nos pondrá al día con todo lo que está pasando con respecto a esto. Bienvenido, Benjamín de Yurre. Es un honor estar con ustedes, una muchacha tan inteligente que saben tanto. Si no, queremos saber cuál es la inteligencia para jubilarse. La inteligencia para jubilarse, en primer lugar, hay una cosa que es una realidad. En la medida que tú reportes más ingresos, va a tener mayor retiro. Pero, ¿cuál es la mejor edad? ¿Cuál es la mejor edad? Realmente, mira, hay un dilema allí, ¿no? Hay gente que se retira a los 62, hay gente que prefiere retirarse a los 67, que es cuando le dan el máximo. Pero entonces hay una cuenta que hay que sacar. Si tú te retiras a los 62, te van a dar un 30% menos. Pero lo estás recibiendo ahora. De manera que si tú ahorras ese dinero desde ahora hasta los 67, es mejor porque lo vas a tener en la mano. Si a los 67 te retiras, es difícil que puedas ahorrarlo porque pueden pasar además muchas cosas. Dicen que el pasado ya pasó, el presente, el futuro no ha llegado y el presente es hoy. ¿Y si quitan el retiro? El retiro, oye, para el 2037 se estima que el retiro empiece a agotarse. Sin embargo, en el 2035 se calcula que habrá un 80% que dependa de la gente. Ya para el 2035 va a haber menos dinero en el fideicomiso que está depositado que el que genera intereses para pagar el Social Security. Entonces, ¿por qué cada día la gente está tratando de atrasar más la edad de retirarse? Bueno, me refiero a demorarla más en retirarse. ¿Por qué le dan el beneficio completo? Esto, por ejemplo, si tú te retiras a los 67 años, te van a dar, por ejemplo, mil dólares. Si te retiras a los 62, un 30% menos, vamos a decirte, 700 dólares. A lo mejor no representa nada. Sin embargo, cuando tienes 67 años, 300 dólares mensuales representa muchísimo. Bueno, depende de cómo está el costo de vida. Porque ahora tú entras con 100 pesos en el mercado y sales con una bolsita. Sí, con tres tomates. Hay una parte, la parte económica desde luego es muy difícil y es muy controversial porque se puede esperar en este momento, digamos, una, yo diría más que una crisis económica, yo diría una situación de depresión económica. Benjamín, ¿cuánto más o menos necesita una persona para vivir al mes, vaya, más o menos? Dependiendo, hay una cosa que es fundamental en esto, si la vivienda es propia o es rentada, es básico, porque es la parte fundamental que abarca más del 30% de tus ingresos. Pero digamos que, por supuesto, yo diría que más o menos para sobrevivir a medias, por encima, tal vez el nivel de pobreza, unos 2.000 dólares mensuales. Y eso, bueno, obviamente no es lo que viene en el retiro, ¿no? O sea, el retiro y remotamente. Estamos hablando de una persona, por eso es que han abundado tanto los efficiencies. Ah, claro. Porque mucha gente que tiene su casita, pues, digamos, tiene que pagar de luz 300 dólares, de teléfono 300 dólares, y a lo mejor el retiro son 600. Entonces no se puede vivir con el retiro. Entonces tiene que pagar el teléfono y luz ya se le va todo. Entonces necesitan tener un ingreso, entonces alquilan un eficiencia en sus casitas. Marisela, ¿tú me puedes mantener? Yo trato. Y tú me cantas toda la noche. Bueno, entonces dale, vamos a ver. Bueno, esa es la situación que sucede. Vamos a casarnos. ¿Qué tú haces de noche, Benjamín? En Estados Unidos sucede, en Estados Unidos sucede un fenómeno. La tasa de natalidad ha disminuido. Hay muchas parejas que en este momento empiezan o piensan en tener hijos después de los 35 o 37 años, porque están muy ocupados, están trabajando. Pero la tasa de mortalidad al mismo tiempo ha disminuido. En otras palabras, la gente está viviendo más. Y se retiran, por lo tanto, mayor y o mayores de edad. Y entonces consumen el tiempo en su oficina y muchas veces no le dan chance a los jóvenes cuando se gradúen, no encuentran trabajo. Ese es uno de los puntos. Y el otro es la parte online, ¿no? Señores, yo no estoy de acuerdo que sigue el empleo online, porque no todo el mundo, por ejemplo, va a trabajar para Amazon. La gente tiene que trabajar en otras cosas. Por eso es que la gente también a veces se retira y tú ves a algunas personas de la tercera edad que están en el Sedán o en distintos mercados, no vamos a decir nombres. Distintos mercados recogiendo bolsitas y demás para los que no necesitan, ¿no? A mí me dijeron hace mucho tiempo, yo no pude verificar, que la gente por una diferencia de 50 centavos camina. ¿Y quiere que diga usted a los que me oyen? ¿Qué? Eso es verdad. Mira. Y es verdad. ¿Y sabe por qué es verdad? Porque la gente necesita que el dinero le rinda cuando tiene un retiro. Y además caminar es muy sano. Rapidito, rapidito. Se lo estoy tratando de decir a ella. Nena, me hizo hacer una cola en un correo. Ay, por Dios. Por un kilo. No, pero eso fue al principio cuando la gente va a pensar que yo soy una chipichapi. Y cuando, tremenda cola en aquella hora avanzada cuando cambiaron el precio del sello. Ay, madre. Y entonces yo le dije, Lena, ¿pero cuánto sello vas a comprar? Dice, uno. Y por un kilo tú me has hecho hacer esta cola. ¿Sabes si la gente camina de verdad? Oye, mira, se ha comprobado. Yo lo he verificado en diferentes estudios de marketing. Sí, caminan cuando hay diferencia de precios. Sí, claro. Y uno va a distintos mercados y después te gastan más en gasolina. Y dice, increíble. Probablemente no piensen así, sino que piensen en gastar menos dinero. Claro. ¿Y por qué? Porque tienen que administrar el poco ingreso que tienen. ¿Entonces usted cree que tendremos que irnos para otro país a vivir de retiro? Bueno, no necesariamente, porque en otros países puede ser que la situación sea aún peor, ¿sabes? Yo también creo. Yo diría que Estados Unidos, señores, con todos los efectos que tiene, es el mejor país del mundo. Sí, yo lo sé. Como dicen por ahí, que si Estados Unidos tiene tos, en el lugar más... Con este retiro de nosotros, en otros países, como España, por ejemplo, ¿la gente vive? Sí, no, lo que sabe. Bueno, pero el costo de vida también en todos esos países ha subido muchísimo. Muchísimo. La maña está muy cara también. Pero siempre es menor. ¿Y en Madrid cuánto cuesta, por ejemplo? Exacto. Por eso es que yo siempre he sido partidario, señores, de las hipotecas hereditarias. La única manera de poder costear el costo, mantener el costo de una vivienda. ¿Cómo hereditaria? Que la compras tú y terminan de pagar a tus nietos. Ah. A 80 años. Oye, eso me gusta. Lógico. Yo vengo sosteniendo esa tesis hace años. Es la única manera de que la gente pudiera tener acceso, teniendo un volume payment por generación, en tener una vivienda propia. Como hace en España, en Inglaterra, en Japón, existe la hipoteca hereditaria. ¿Pagar la casa? ¿Usted no está de acuerdo en pagar la casa? No, no, no. No es pagarla, no es tener una vivienda propia. Ya sé. No, no es pagarla completa. Digo, pagarla, saldar la casa. No, no, no. No saldarla. No, no, no. Dejarle el problema a los demás. Dejarle el crédito, hay que saber manejarlo, hay que saber utilizarlo. La gente que más dinero tiene son los que más crédito piden, para que sepa. Ah, está bueno eso. Eso se llama palanquear las oportunidades en la bolsa. Llámenos para acá, que el doctor Benjamín de Yurre tiene todo lo último. Y qué buenos consejos. A ver, 305-902-5503, ¿qué piensa usted? Y no, y que nos hagan preguntas para preguntárselo a Yurre, porque él sabe muchísimo. ¿Cómo se prepara una persona para la jubilación? Para la jubilación se prepara, yo diría, en primer lugar, hay una cosa muy importante, que es que muchas personas no reportan todos los ingresos que de verdad tienen, y después le toca un retiro que es muy bajo. Hay que prepararse, señores, tratando de que el retiro y los ahorros que tengas cuando estés trabajando, te puedan compensar después cuando te retires. Esa es la parte principalísima. Y desde luego, tener negocio propio, de alguna forma, tener un ingreso adicional, no contar nada más que si tú eres artista, tú todavía vas a ser artista, que si tú eres cantante, tú todavía vas a ser cantante. Este tema sigue, Benjamín, te vamos a invitar para otro programa. Que nos sigas explicando, porque hay que retirarse con dignidad y sabrosura. Claro que sí. Ustedes no se vayan, que volvemos después de comerciales. Si ha preparado para el retiro, llámenos al teléfono que sale en pantalla. Ya volvemos, no se vayan. Gracias.